Saludos a mi colega Valvero Tremendo Valver Lula de más aquí en su programa Tremendo Valver El show señora estoy aquí con una nota de marihuana De un solo lado De un solo lado Porque tengo un ojo rojo nomás de un solo lado No sé que tengo me duele como la cabeza Junto con el ojo así estoy ahí estoy incómodo Si te me ves trucándome el ojo no me hagan meme ni nada No sé que tengo en el ojo Es el flow Miren Que lo que ustedes dicen Todo bien Señores tenemos aquí la gente de Dynasty Valver El show estamos haciendo unos pocas riquísimos Recuerde suscribirse dale like Recuerde seguirlo Instagram lo tengo aquí Debajo cada uno de ellos Recuerden que ellos tienen un evento Díganme los días 21, 22 y 23 de febrero 21, 22 y 23 de febrero En Jucanito en Rincón de Piedra Y en Jarabacoa Queremos ver gente de otro lado también De todas partes Estamos aquí ahora mismo Para que la información llegue Multitudinaria Eso mismo Acompáñenos Es el flow El evento se trata señores De que ellos se van a encargar De llevar máquinas y algunos utensilios Para muchos valveros A ayudarlos Para que recorten personas gratis con ellos Tú sabes Van a ver un ambiente de música De todo Hay mujeres encuerándose Flow Santana Flow Santana No da las mujeres No da las mujeres así como la de Santana No da las mujeres así como la de Santana No da las mujeres así como la de Santana No da las mujeres así como la de Santana no va a ganar Esa gente es variadora ¿Por qué? Eso no lo que vamos a llevar No No hay mujeres bailar No se puede Es algo educacional Yo que quería ahí loco Ya no voy para allá No por ahí Llega Llega ¿Por qué? Porque le buscamos la quinta pata al gato A la vaina ¿Pero a qué tú te refieres con eso? ¿Por qué nadie está hablando mal de lo de Santana? O sea No, pero No, tú no Pero en las redes todavía hay gente que critique ese contenido No, que eso ha sido mujeres bailando Oh, que así sea bueno Que así sea un numerito, algo así Tú estás hablando de las mujeres Espérate Claro Hay que buscar la forma, señores Hay que buscar la forma De las mujeres Todavía critican el contenido en la forma como la ha subido ¿Por qué la gente hace eso? Imagínate Cuando tú ves que una persona Está logrando éxitos Tú me entiendes De la manera que lo hace Ya la gente ya automáticamente critica O usted critica O usted O usted Usted no está de acuerdo Luigi En base a Como la ha subido Diga usted Su opinión Mira, cada persona tiene Diferente creatividad Sí Y él vio que esa era la que le resulta Él tiene que seguir por ahí Él no puede salir de ese camino Obvio que no Claro, 100% Los chelitos, los números Claro Ahora A lo personal A mí yo sé que no me dejan llegar ahí ¿Tú no haces eso? ¿Cómo así? No, a mí no me, a mí no me dejan llegar ahí A la mujer tú ya está entre trompas Y tú ya vas a poner la barbería Yo, yo Tú sabes Tú quisieras No, vele el lugar Tú quisieras Vele el lugar Vele el lugar Yo quisiera Y a ti, a ti Sandy No, no me hable de eso Que me cierran la barbería Automático ¿Qué bien? ¿Y aquel? No, no creo que me deje No, yo no creo Tú no trabajarías en una barbería como Sandano ¿No te dejarías la mujer tuya? Y se busca otro lado Tal vez de trabajar No trabajaría Pero ¿Y a ti? Justin ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? Es el único que está entregado Es el único que está entregado ¡No! ¡Eh! 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 ¡Tamendo! Tú albese Oye, la vaina mía es una vaina complica ¿Cómo así? Te voy a explicar Porque explica Porque la muerte mía no es celosa Pero es como siniestra Si ella como, como, como se dice Como misteriosa Ya fácilmente me dice trabaja Pero si ve una vaina rara Fácilmente me mata ¿Pero? ¿En qué sentido? Porque se supone que tú estás trabajando Te no vas a narrar Por eso te estoy diciendo Ella me dejaría trabajar Porque ella no es tan celosa Ya no le para nada Pero si ve una vaina rara Fácilmente me mete un cuchillo yo durmiendo ¡Ahí te voy a ver! Porque ya es que haya ido Esa que haya ido Ya tú sabes cómo funciona Hay que tenerle miedo Señores, mire Entonces yo entiendo Que la gente no debería Ya a esta altura de juego Y a veces mucho Vemos inclusive Colegas dominicanos Eh... Que mayormente son los que lo hacen Que de una vez empiezan a criticar El contenido de Santana Y voy a decir aquí Que es el título Lo que le voy a poner a este video Le voy a poner este título Lo que voy a decir ahora Criticamos el contenido De Santana Barbercho Por la venda de las mujeres Por ahí Estos son duros Recortando Sí, sí Son duros También, claro Yo nunca he visto Yo nunca he visto un trabajo mal ahí Yo nunca he visto un chamaquito Ahí que recorte mal Nunca Ahí tú esos chamaquitos Son duros Son duros Roeri Es duro Hay un chamaquito ahí Que tiene unos tatuajes Creo que aquí en el cuello Durísimo Hay varios de ellos Que son durísimos La mayoría son duros Hay un flaquito también Todo, todito Yo he visto Todo el trabajo Que ellos suben Son duros Entonces a mí Entonces no me venga A decir a mí Santana Antes de empezar duro Con este contenido De las mujeres Ya él iba para los 100.000 Ya él estaba ready Ya él estaba ready Ya él tenía como 70.000 seguidores Cuando él iba a arrancar O cuando empezó a arrancar Con la cosa de las mujeres Eso lo ayudó Pero ya él tenía sus seguidores Claro Y ya había recortado Múltiples artistas Que es musicólogo Que es bullying El mayor El mayor La amenaza Este tipo El Moreno Seckivicini Chelo Chá Crazy Design O sea Si empezamos a hablar De lo artista Que ha ido a esa barbería No terminamos ahora Mucho antes De ser Santana El de las mujeres O ser Santana El de los culos Porque hace que le dicen ahora El de los culos El de los culos El Santana El de las mujeres El de la barbería De donde bailan las mujeres ¿Tú entiendes? Entonces yo entiendo Que la gente Ya debería de ponerle fin A ese punto Ya usted debe de aceptarlo Que es un trabajo Y una forma De él hacer su contenido Y de vender su barbería Claro Que le ha funcionado A veces nosotros Semos demasiado egoístas Vemos que a otra gente Le funciona La otra cosa Y tal vez Como no podemos Hacer lo mismo Como estos tigres De gobernados Que están aquí Que no pueden hacerlo Entonces rompemos A criticar No pero pronto Entonces nos rompemos También con los talentos Y tú me entiendes Y todas las otras cosas Acabamos todo Sí Para criticar El contenido de las mujeres Estamos criticando A la barbería Estamos criticando A los barberos Estamos criticando A los barberos Sin creer Entiendes Entonces por eso Yo no lo veo bien Ahí pues esos chamaquitos Todito Mete en mano Todito Todito Mete en mano Loco Desde el más chiquito Hasta el más grande Está seteado Ahí en esa barbería Hay una chamaquita Que yo la conocí En el Dominican Barber Fest Una flaquita Que ella fue alumna No sé el nombre Me había gustado darle Su crédito Pero una chamaquita Durísima también Ella fue alumna De Santana ¿Oh sí? Sí Y de ahí De los barberos Que han sido Alumnos de Santana Todito la mayoría Seteado Y ponen su barbería Y rompen Y se aprenden A recortar de una vez Es que es una inspiración Claro que sí Y tú sabes Los chamaquitos Yo le he dicho siempre Y se lo he dicho Hasta él mismo Tú sabes los chamaquitos Que quisieran Trabajar con Santana Ahora mismo Son muchos Muchos Claro Y entonces todavía Hay barberos Que esta altura de juego En el pleno 2022 2021 Criticando el contenido De Santana No que Él subió con esos culos No que es la vaina No mi hermano El tipo En esa área A nivel de barbería Es un duro Y tú sabes lo más bacano Que él te deja caer Un par de mujeres bailando Enseñando la chapa Y con el flow Y la vaina Por ahí viene Sprite Te mete 3, 4 cortes Asesinos Y esa es su forma De cómo promocionar Esa es su forma De cómo promocionarlo Y hay que apoyarlo Porque yo te voy a decir algo Hay el culo bailando Pero y si ahí No recortarán bien No, no fuera Nadie fuera Y muchos viajantes Que están yendo allá Ahora después Y si no recortarán bien ellos Y el viajante quiere ¿Tú crees que ellos Tuvieran ese apogeo? No No lo tuve Yo no creo No Y es que eso O sea como él creció Al principio Fue independientemente De las mujeres Las mujeres fue una alternativa Para el poder vender La calidad No y siempre tuvieron Las mujeres Desde un principio Claro Las mujeres siempre tuvieron Lo que cambió luego Fue que ellas Empezaron a bailar ¿Entiendes? Pero o sea Que había un servicio óptimo Sí, pero eso está En la capital Realmente Por lo que yo he visto En la barbería Que yo sigo de la capital La mayoría tienen Una y dos mujeres Sí Él no es el único Él no es el único Él no es el único Totalmente Inclusive Él ha dicho En varias ocasiones Que él Como que él fue el primero En llevar Y se implementa Ahí yo no estoy tan de acuerdo Con él Eso siempre ha existido En implementarlo De las mujeres bailando Tal vez Sí Pero mujeres En la barbería Para mí eso siempre ha existido Sí No en toda la barbería Como tal En general Tal vez puede ser Que él ayudó A que se popularizara A se popularizara Porque él fue una barbería De rating Que todo el mundo conocía Y tal vez eso ayudó A que más barberías Se inspire Eso sí Pero para mí eso siempre Ha existido De hace mucho tiempo De que hay barbería De eso Del Naco Piantini Que tenían una o dos mujeres Que era la que vinieron Te ponían la capa Un servicio de masaje Te daban tu masajito Te hacían tu facial Tú me entiendes Sí, barba roja Esa barbería así Y te llevaban tu cafecito Tu traguito O sea, la barbería estilismo Y de prestigio Siempre ha tenido ese servicio ¿Tú entiendes? Entonces yo creo que Ya deberíamos De ponerle fin A esta gente En base a que El título de este podcast Es lo contrario Es lo que yo dije Ahí toditos Trabajan duro En Santa Navarra Trabajan toditos duro Entonces yo creo que ya Ese es el flow ¿Verdad? No divaren la vaina No divaren la vaina Las mujeres son Parte De la barbería Pero realmente Les di lo tight Exactamente El flow tight Bueno señores Recuerden suscribirse Darle like Mandarle este video A un colega Barbero Señores Tenemos aquí Los instagram De la gente De dynasty Barber Robert Tenemos a Justin A Luigi Del de Mario Y tenemos a Sandy Papo Ese es el flow Señores Y tenemos a Ócale la cámara Que más adelante Lo van a conocer Que ya pertenece Aquí a la plataforma Así que ya lo saben Señores Esto fue un programa De su programa Tremendo Barber Ese es el flow Boom Tremendo Barber 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 ¡Suscríbete al canal!